No No estaba prestando atención, que pelotudo No estaba prestando atención Mi culpa No, descubrí que podés hacer ese Tipo ese Coso, ¿cómo se dice? Tipo que te podés pegar al costado de la sierra esa Viste la última sierra Que me pego justo como al costadito Tipo descubrí eso ayer Eso termina siendo rápido porque tipo Aceleras contra eso Hola Robert Podés dejar de tocar ese comando Porque cada stream toca ese comando Y bueno Si estás ahí, ¿para qué lo abrís, boludo? ¿Sos, boludo? Dame jugar al red o al empaz, boludo, por favor ¿Y podés hacer eso en Bowstouch? No tengo ni idea No sé si salva tiempo en Bowstouch Porque tenés el Tengo que tenés el dash Así que Dudo que salve tiempo Jugá a este juego, Robert Es como Redual Tenés que runear este juego, Robert Es como Redual, porfa Jugá a este juego, hijo de puta Sí Es como Redual Pero más largo, boludo Tiene más contenido Es verdad, es verdad Eso Ah, me salió mal Pero es bueno el juego, boludo ¿Ves que te podés acelerar contra la pared así? Está re pie la de eso Digo, parece que estás haciendo el dash contra la pared, pero Claro, por eso te gorrean, boludo Sí Por eso pude sacar su 1.30 ¿Resarpado ese dash? Sí Está pie la, boludo No sé ni cómo lo descubrí eso Tipo, lo descubrí re de pedo Ah, me salió bastante bien Ah, me salió bastante bien ¿Para qué sirve ese salto? Que pintó, lo puedo hacer Lo puedo hacer y tú no Por eso Después miro esa imagen Bueno, también puedo hacer eso Si tenés buen RNG con Las sierras que te quedan bien puestas Ya de por sí Oh, me salió herpiela Ahora miro la cara de Bones Ahí se le damos piola Wtf, vas re rápido ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué parte voy re rápido? No Eh, una Comprendo Mano Arre Ah, salté mal Ah, agarré ¿Cómo eso de apretar la D y te gustea? Tipo, tenés que ir contra la pared Tipo, si te pegás contra una pared Y vas para adelante ¿Cómo voy a apretar la D? No, es cuando saltás Tipo, salté Es cuando saltás que te gustea Ahí tenés que esperar un poco Porque si no te Se te huele Uh, me rasute Igual bastante bien, eh, boy Te diría que hasta que es P-Sus de Sub-6 Pero no creo No Obviamente que no Pero igual ni tan mal Bastante, sí Lo único malo fue el salto extra Ese que pegué Después lo voy a sumillar Ahora ahí tiene que andar Bien Ah, no me la quería Ah, no me ando Concha Otra vez Tengo que dar más Centrado No me salió tan lindo Como hubiera querido Voy a poner un poquito Del tiempo ahí ¡Ojo! 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 No me salió tan lindo como hubiera querido, pero bueno, tuvo 8. No me salió tan lindo como hubiera querido, pero no me salió tan lindo como hubiera querido. No me salió tan lindo como hubiera querido, pero no me salió tan lindo como hubiera querido. No, no me salió tan lindo como hubiera querido. Eso también es una strat que tenés que implementar, la de saltar en los hielos para quedar más rápido. Vamos bien de tiempo, vamos bien. Y acá puedo salvar, así que... Si no me muero, puedo salvar. Y si me sale bien la estrada y el cañón. Ve, porque haces así y quedas perfecto para eso, boludo. Por eso hago lo que hago en esa parte. ¿Se entiende? Y acá haces así y acá empezás a usar la bola. La piedra. Pipo, esperás. Para alinearte mejor. No sé si me llega a cambiar. No pasa nada de ahí, pero... No pasa nada de ahí. No pasa nada de ahí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. A ver si me sale bien la estrata acá. Tendría real la que me salga acá. Ahí Ah, no Bueno, no pasa nada Un poco más arriba Ah, no, tampoco Un poco más arriba Ahora sí Eso quería hacer Bueno Igual salvé tiempo, así que no pasa nada Pero podría haber salvado más ¿Qué querés? No lo vas a creer No, no te creo nada de lo que sale de tu boca, Roberto Así que tranquilo No, no me lo creo Es mentira No te creo Te juro que no te creo No te creo, no te creo Te juro Por mi mamá Que no te creo Romper los huevos por cento Literalmente, boludo Es la única categoría que tenés Romper los huevos por cento Te acorda Che, ¿estás drogado? Te falla Arre Lamentablemente me acuerdo Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa con ese wall record? ¿En qué me incumbe? Tipo, ¿qué me importa? Es la pregunta La pregunta correcta ¿Qué me importa? Arre O sea ¿Qué? ¿Se lo sacaste? ¿Ese es el wall record que conseguiste? Tío, le hago Llego Re bien Estás hecho un Un birth happening Ah, se me trabó Ahora sí Sí me que me sale ¿Me salió? No Así Sí Bien 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 Estaba en el chat Y por eso no mandaba El puto juego O sea Salió medio lenta Pero salió Uh Encima le pegué a dos cosas Boludo Repiela Uh, casi me muero ¿Qué? ¿Qué pasa, Choli? Nunca había visto esa strat Igual es medio inmanejable la caquita de mierda esta, boludo Dale Quiero ir en diagonal, boludo Estoy tratando Lo Mejor posible de ir en diagonal Y me está costando Dale Tócalo Sí Pero te salió repero Repero por eso, boludo Pero no me salió tan bien como en mi PB Así que no voy a hacer la ronda ¿Qué pasa, Choli? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 De eso? ¿Qué? 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 Hemos logrado 11game.com Barra award Viste que no soy mufa, jeje Es que la salvé en el chapter 11, pa Pero el resto de la runa estuvo bastante Subo 25 sumos best, pa Pero bueno, eso es básicamente lo que tenés que hacer en el chapter 8 Lo que hice en el chapter 8, eso tenés que hacer La vas a ver later Integralmente llevo media hora de stream y yo saqué igual record ¿Y este quién es? Este Luque Che, viene Amis Un chabón de Pro Soccer me mandó mensaje Me tienen rasta las varillas 100% No, voy a seguir runeando Pero es re mejorable esto todavía Tipo, la cagué en chapter 5 La cagué en chapter 7 La cagué en chapter 8 La cagué en chapter 9, 10 Y en chapter 12 troleé un poquito Pero wey, no está mal No está tan mal Cagué Sí, la verdad Pero wey, podría haber sido sub 4 Sub 9, digo Mushroom Mines Llegué tarde Pero, jeje Sí Gracias Mucho amable No estáis 10 Los Los Los